El nivel del agua de la Laguna de Chautengo de Florencio Villarreal por los estragos de Yom han dejado incomunicados a comunidades de Pico del Monte, los tamarindos, las ánimas, cuatro bancos, Vista Hermosa, Los Llanitos, entre otras, debido a que la carretera para estatal colapsó en la zona delta y el único transporte es por embarcación para poder salir a comprar alimentos. Hace falta el transporte, ayuda para que puedan arreglar la carretera. Está cortado ahorita, está cortado, por cuatro bancos, tienen que salir a Linares para salir a las lomitas, llegar a transportarse a Cruz Grande, mientras uno no tiene transporte ahorita, no hay salida. ¿Necesitan comprar comida? Sí, pues sí, porque de dónde, por ejemplo, hay niños que se están enfermando y de dónde tienen que transportarse a Cruz Grande, es por salir por el agua, no hay otra salida. Detallaron que las aguas inundaron el paso que permite la conexión de estas localidades con la cabecera municipal de Florencio Villarreal, ya que las lluvias provocaron que las aguas sobrepasaran el puente. Pues feo, todos los tiros, los mojos, todos, los peros, estufas, todos, sin nada, sin tropas. ¿Víveres? Pues víveres, pues no tenemos así, comemos lo que, arroz, lo que hayamos. Al momento, el apoyo se ha hecho a través de vía aérea y en lancha, llevándoles víveres por parte de los tres órdenes de gobierno. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.